Puerto Rico hizo historia durante el año 2014 al convertirse en el primer país dentro de la red iberoamericana de bosques modelo que elevó a jerarquía de ley los principios de ese concepto. En el año 2016 se repitió la gesta al constituir el fideicomiso del bosque modelo de Puerto Rico. La firma de la escritura que dio personalidad jurídica a ese cuerpo corporativo se produjo durante la reunión anual de directivos de la red iberoamericana de bosques modelo de la cual Puerto Rico fue el anfitrión. Representantes de 10 países de América Latina participaron en este encuentro tras el cual se alcanzaron varios acuerdos. Pero, ¿qué es un bosque modelo? ¿Qué es un bosque modelo? ¿Qué es un bosque modelo? Un bosque modelo no es un bosque. Eso es interesante. Todo el mundo le llama atención. ¿Dónde está el bosque? ¿Qué bonito el bosque? No. Un bosque modelo es una plataforma de gobernanza. Es una plataforma de discusión donde la población de esa región tiene en mente y desea el desarrollo humano sostenible. Y son territorios en que el bosque es un ecosistema importante. Pero en un bosque modelo hay de todo. En un bosque modelo hay agricultura. En un bosque modelo hay ganadería. En un bosque modelo hay minería, hay industria. Hay pequeñas y no tan pequeñas ciudades. Lo que se trata es de llamar y conectar al hombre, al ciudadano y la naturaleza a través de los bosques modelos y del buen manejo y de la buena gestión del territorio en general. El bosque modelo, como se dice muchas veces, no es un objetivo. No es formar el bosque modelo y está ahí. Sino que es un proceso. Es un proceso donde diferentes actores, diferente gente, con diferentes intereses, se sientan a conversar y se sientan a imaginar una forma, un modelo de vida en un paisaje diferente. Que no necesariamente tiene que ser el extractivo, el exploratorio, el de la minería, el del petróleo, el que acaba con la naturaleza. La idea es ver si sobrevivimos los bosques como especie, buscar ese equilibrio. Entonces el bosque modelo se transforma en una herramienta de desarrollo. Es una organización de la comunidad, pero cuando hablo comunidad incluye gobierno, incluye empresa privada, incluye población campesina, población indígena, mirando todos por el bienestar y mirando a futuro por ese desarrollo sostenible, de armonía del hombre con la naturaleza. El bosque modelo presenta una de las alternativas, yo diría, de gobernanza en el futuro, definitivamente. Lograr ese consenso de todos los actores que son parte de ese paisaje yo creo que es clave. Y el bosque modelo nos da una serie de herramientas. Una mesa de diálogo, unos espacios para los diferentes integrantes del paisaje y unas estrategias de comunicación, capacitación. Y lo más interesante de la participación en la red es que nos provee ver ejemplos en otros lugares. El bosque modelo fue una iniciativa, un concepto que nació en Canadá en los años 90. Y nació por algunos conflictos entre el sector forestal y los ambientalistas. Y nosotros como el gobierno de Canadá y la gente en general, nos di cuenta de que ese conflicto era algo muy fuerte y que necesitamos algo para frenar y para trabajar conjuntos. Y en ese punto nació el concepto de bosque modelo y nació como una necesidad de avanzar el tema de manejo sustentable del bosque a nivel de paisaje. Canadá es un país grande, boscoso, y nosotros decidimos de juntar a todas las personas, todas las organizaciones, todo lo que están, que tiene valores en el paisaje, de juntar, sentar en una mesa y ver cómo conjunto nosotros podemos caminar y avanzar en el tema de sustentabilidad de ese territorio. Y de repente hubo otros países que estaban interesados en ese concepto porque hubo conflictos en otros países también con el sector privado, el forestal y varias varias otras organizaciones. Rusia fue como uno de los países principalmente primero que fue interesado en ese concepto. Nació un bosque modelo, se llama Gazinsky, en Rusia, después México fue interesado. Y de repente otros países, en América Latina y Caribe, Chile, Argentina y República Dominicana, se anunció su interés en ese concepto y nació bosque modelos en estos países. Rusia consumpos Rusia 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 ús Rusia Rusia oit 1992, durante la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y desarrollo efectuada en Río de Janeiro, que el ministro canadiense anunció la creación de la Red Internacional de Bosques Modelo. Desde entonces, ha establecido enfoques de paisaje participativos en la gestión sostenible de recursos naturales. La Red Internacional de Bosques Modelo incluye más de 60 paisajes a gran escala en seis redes regionales que abarcan 84 millones de hectáreas en 31 países. Ante la gran acogida del concepto, se crearon redes regionales de Bosques Modelo para lograr una mayor precisión en la definición, implementación y gestión de programas de trabajo regionales por parte de los individuos que mejor conocen la zona. Las redes regionales actuales son Red Africana de Bosques Modelo, Red del Paisaje del Báltico, Red Canadiense de Bosques Modelo, la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Red Mediterránea de Bosques Modelo, Red Regional de Bosques Modelo, Asia. En la región del Caribe, hay bosques modelos en los países como República Dominicana de Cuba, aquí en Puerto Rico. Y estos bosques modelos ayudan mucho en el sentido de que están tratando de demostrar cómo conceptos de gobernanza, cómo el concepto de trabajar a una escala de paisaje, ser posible para confrontar temas como cambio climático, para ayudar en programas de restauración de paisajes, para dar buenos servicios y bienes a la gente que está en la comunidad. Durante el mes de marzo, representantes de 10 países de América Latina se dieron cita en Puerto Rico para participar en las actividades con motivo de la reunión anual de directivos de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. Delegados de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Canadá, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y exponer sus experiencias. El Recinto Dutuado y Casa Pueblo en Adjuntas fueron el punto de encuentro para discutir entre otros aspectos la incorporación del Bosque Modelo Chocó Andino de Ecuador y el Bosque Modelo Noroeste de Honduras. Además, fueron firmados varios acuerdos de cooperación internacional, como el concretado entre Puerto Rico y República Dominicana, para crear el denominado Puente Antillano del Futuro Bosque Modelo Caribeño. La gran ventaja de estar en una red es que nos apoyamos mutuamente. Hay mucho intercambio. Yo resolví mi problema de agua y hay un Bosque Modelo en un país que no ha resuelto su problema de agua. Viene y visita o ustedes van y visitan y se discute y se plantea y en conjunto sale una solución. O por ejemplo, ahora tenemos un taller y el taller es sobre servicios ecosistémicos y sobre pago de servicios ambientales. Hay varios países que ya tienen avanzado en ese concepto y eso, por ejemplo, le puede servir a Puerto Rico, que no tiene un sistema de pago de servicios ambientales. Entonces, ese intercambio es tremendamente valioso. El Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico forma parte de la red iberoamericana de Bosques Modelo. Es una alianza voluntaria entre Bosques Modelo respaldados por representaciones gubernamentales de cada país miembro, donde se impulsan iniciativas para el buen manejo de los bosques y recursos naturales. Más de 31 millones de hectáreas en 15 países de Iberoamérica forman parte de los 30 Bosques Modelo de esta región. Lo interesante es que Puerto Rico forma parte de la red iberoamericana, que es la red regional más grande. O sea, de los 70 Bosques Modelo del mundo, 32 Bosques Modelo están en Iberoamérica, incluyendo unos en España y 31 en América Latina. Somos la red más grande en extensión. Tenemos 32 millones de hectáreas, 32 Bosques Modelo, 15 países y unos 7 u 8 millones de habitantes dentro de las áreas de Bosque Modelo. Ahora mismo el Bosque Modelo de Puerto Rico son cerca de 400 mil cuerdas de terreno en 31 municipios, que van del norte al sur en el centro de Puerto Rico, integrando más de 26 áreas naturales protegidas, lo que son bosques estatales, reservas naturales y refugios de vida silvestre y también un sinnúmero de reservas agrícolas. Entre todos esos espacios de reservas, de áreas naturales protegidas, hay muchas tierras privadas, terrenos que se utilizan para propósitos agrícolas, para propósitos turísticos, para uso privado, comercial e industrial. Lo que se quiere con el Bosque Modelo es integrar esos dueños de terrenos privados en la gestión colaborativa, ya que es un área que tiene cobertura forestal, por ende el nombre bosque, pero entonces implementar ahí modelos de proyectos, por ende el nombre Bosque Modelo, de desarrollo sustentable en toda esta zona. Qué bueno que Puerto Rico tomó este paso de crecer del Bosque Modelo de Juntas al Bosque Modelo Puerto Rico y transformó un Bosque Modelo de un territorio más local en una acción nacional, en una herramienta nacional de desarrollo sostenible. Para nosotros esto es un ejemplo para los demás países, porque en realidad en Bosque Modelo no hay reglas, son los países y los mismos bosques los que fijan sus propias reglas. El desarrollo sostenible de las comunidades que conforman los Bosques Modelo de cada país es uno de los aspectos medulares de esta propuesta. Esto contribuye a alcanzar objetivos globales de reducción de pobreza, cambio climático y lucha contra la desertificación, entre otros aspectos. Un ejemplo cercano a Puerto Rico lo podemos encontrar en el hermano país de República Dominicana. El Bosque Modelo Sabanayegua y el Bosque Modelo Yaque del Norte trabajan en la protección de cuencas hidrográficas, la protección de ríos y el desarrollo humano sostenible de las comunidades que habitan en él. En el caso de Sabanayegua, lleva su nombre por una presa que se llama la presa Sabanayegua y que es la confluencia de tres ríos, pero que después de la presa hay un área de más de 700.000 hectáreas que son de sistema de riego para producción agrícola. Entonces se trabaja en la conservación de los bosques de la cuenca alta de la presa Sabanayegua, cuyas aguas luego son utilizadas para los sistemas de regadío en la parte baja. En el caso del Yaque del Norte, se trabaja en la conservación de los bosques y también en la promoción de actividades productivas sostenibles, en el caso de café y de frutales, y también hay una orientación a la conservación del agua, pero en este caso se usa para abastecer el acueducto de la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad más importante en Santo Domingo, con cerca de un millón de habitantes, y también el riego en la parte baja del Valle del Cibao, del Valle del Cibao Oriental. Tenemos el gran reto de cada vez involucrar más personas y más pueblos. Estamos presentes en 44 municipios y se necesitan muchos recursos humanos, técnicos y económicos para tocar y trabajar los temas de ordenamiento territorial, de producción, de transformación, de estudios e investigación sobre biodiversidad, sobre mercadeo, sobre calidad y transformación de la producción para entrar en el consumo local en competencia con la importación de productos desde el extranjero. Eso es un gran reto, un gran trabajo y seguimos trabajando. En Cuba el único bosque modelo se ubica en el centro del país, abarca dos municipios y se denomina Bosque modelo Sabanas de Maracas. Es una zona llana que no tiene que ver mucho, o sea, no se parece mucho aquí al bosque modelo de Puerto Rico, pero tiene objetivos importantes de desarrollo socioeconómico y de agricultura, por supuesto, y no solamente de bosque. Es un criterio importante que el bosque modelo no es bosque solamente, sino el bosque, digamos, es como el hilo conductor de ese territorio, pero el bosque modelo es un paisaje donde hay diversas actividades, como me imagino que ya se ha dicho. El territorio se encuentra en el área de desarrollo forestal más grande que tiene la provincia de Villaclara hoy. Es un área donde se está llevando un programa de reforestación intenso, alrededor de 1.000 hectáreas anuales como programa de reforestación. Dentro del área también abarca, o sea, es una zona de gran desarrollo ganadero y gran desarrollo agrícola, y ahí nos estamos insertando con el tema de desarrollo de los sistemas agroforestales, o sea, del sistema simbopastoril, con el objetivo de llevar las bosques también a estos productores, o sea, que vean los beneficios que tiene el árbol en sí como un recurso más grande en su finca. Aparte de dar madera, bueno, también proporcionarles beneficios económicos adicionales. Se está desarrollando en el área un programa amplio de capacitación, convertir esos conocimientos tradicionales de cultivos de la caña de azúcar ahora a usos forestales, realmente es algo que lleva tiempo y se está trabajando. Así que creo que la capacitación es algo que sería, o sea, que conllevaría a esos logros. Estamos trabajando también con la parte de la educación ambiental, un programa amplio de educación ambiental que se desarrolla en la zona. En Costa Rica tenemos dos bosques modelos. Tenemos el bosque modelo Reventazón, que está en el territorio de Cati, de la institución donde yo trabajo. Entonces ahí tenemos bastante incidencia, y curiosamente no es un área de demasiado bosque, es un área de mucha ganadería de leche, de altura, sobre mil metros. Sin embargo, el árbol es un elemento fundamental de apoyo al ecosistema ganadero. Y también están los parques nacionales de la Cumbre de los Volcanes, y entonces ahí sí tenemos una participación grande, por ejemplo, en el desarrollo de silvopastoril y en el desarrollo de ecoturismo. El segundo bosque modelo es el bosque modelo Chorotega, en la península de Nicoya, en el Pacífico de Costa Rica, de que es una comunidad un poco como cazapueblo, donde hay una larga tradición de organización. Y es un lugar donde el problema central fue el agua. Se secó un río, el río que abastecía la ciudad. Hubo una migración, la mitad de la población se fue por falta de agua y por crisis en el sector ganadero. Pero entonces empezó un proceso de reconversión agropecuaria y se pasó a producir café y se pasó a producir ecoturismo. Y entonces nuevamente la comunidad restableció una senda y tiene una estrategia, tercera estrategia de desarrollo. Ya llevan tres estrategias que la comunidad ha desarrollado para su desarrollo económico futuro. Hemos venido trabajando en temas de paisaje, en temas de sostenibilidad, de ecosistemas, de producción sostenible, etc. Y apareció esta plataforma de gobernanza, que es el Bosque Modelo. Y que nos llamó la atención porque es una plataforma que permite sentar a varios actores que toman decisiones sobre un paisaje y empezar a discutir sobre los problemas y las oportunidades de un territorio más amplio. Y también porque nosotros estábamos buscando justamente esto, una visualización internacional del trabajo que hacemos desde los gobiernos locales. Y en realidad nuestras comunidades indígenas, nuestros yumbos, nuestros quichuas, nos están enseñando. Tenemos que ver para atrás, no para adelante. Ellos vivían en equilibrio, entonces desempolvemos y tratemos de buscar el equilibrio de nuevo. Y ellos no lo llamaban Bosque Modelo, lo llamaban como que ni siquiera lo llamaban. Tiro de vida. Exacto. Hay que declarar la paz a los ecosistemas, a la vida. Hay que pensar que no es dinero, es tiempo de vida lo que estás ganándote, dejándote sentado en una oficina o por cualquier trabajo. Es vida y la vida no se compra. No vas a la tienda y compras 20 años de vida de haber pasado encerrado en una oficina. Encentveremos, poseos más metros distorsionamientos de alabanza, que no met pronto para prestarlo a la tienda un médico versus el alabanza que no elevamos la tienda. Casa Pueblo nace en el 1980, cuando el gobierno de Puerto Rico decidió iniciar la explotación minera en 17 yacimientos que contienen cobre, oro y plata, en la región de Adjunta, Jutuado, Lares, Ayuya y Ponce. Y lo que iban a hacer era minería a cielo abierto, iba a ocasionar una catástrofe ecológica y nosotros decidimos unirnos para proteger las aguas, la tierra y la gente de esta región. Cuando dice catástrofe ecológica, ¿qué se refiere? Mira, cada cráter eran 17 yacimientos y cada cráter, la manera de extraerlo es cielo abierto, que consiste en abrir ese roto que tenía una milla de diámetro por 2.000 pies, una milla de diámetro por 2.000 pies, finalmente quedaba así. Y si era una milla por 2.000 pies y eran 17 yacimientos, esa era la catástrofe ecológica y lo que iba a implicar de las aguas, el territorio, la contaminación del aire, del suelo y decidimos entonces unirnos para evitar eso. ¿Lograron evitarlo y luego qué sucede? Tuvimos 15 años hasta que lo logramos y ahí es que empieza una convergencia porque el discurso nuestro de la protesta evoluciona al discurso de la propuesta, sin descartar la protesta. Y propusimos entonces un bosque en la zona minera y logramos entonces transformar la zona minera en el bosque del pueblo. Ese entonces es el punto de partida en la dirección de la conservación y el desarrollo sostenible. Desde Adjuntas comenzó el interés de participar en el concepto de bosque modelo y de esa forma perpetuar la armonía entre las actividades humanas y la naturaleza. Casa Pueblo ha llevado esa lucha por más de tres décadas. En esta área se encuentran dos de los 17 yacimientos de oro, plata y cobre descubiertos en la zona central de Puerto Rico. En el 1996, vencidas las intenciones de un proyecto minero, se establece mediante la ley 133 el primer bosque en la historia de la isla manejado bajo un acuerdo de manejo comunitario. El bosque del pueblo se convirtió en realidad. Eso fue bien importante porque de no a las minas, al sí al bosque, hubo otra lucha más. Porque el mismo gobierno se opuso a designarla, pero lo logramos. Después de eso decidimos asumir responsabilidades por la propuesta. Bueno, ya propusimos el bosque, conseguimos el bosque del pueblo. Ahora queremos ser manejadores comunitarios del bosque. Y por primera vez en la historia se logra que una comunidad, Casa Pueblo, sea el manejador oficial del bosque del pueblo, no recursos naturales, mediante un acuerdo. Y eso le da entonces otro pie a esta trayectoria de la defensa de los recursos naturales. Desde ese punto, Casa Pueblo ha mantenido la conservación del paisaje en adjuntas a través del bosque del pueblo. Pero no conformes con el logro, prepararon un plan de conservación para adjuntas y 11 municipios aledaños, logrando la aprobación de la Junta de Planificación y obteniendo un corredor ecológico de 36 mil cuerdas. Es ahí cuando se designa esta zona como Bosque Modelo de las Tierras de Adjuntas por parte de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. No el manejo de una área protegida, sino el manejo de una región completa donde hay agricultores, donde hay gente que tiene empresa, comunidad, porque la mirada de nosotros, el manejo de los bosques que hacemos nosotros es del paisaje, donde hay bosque con gente. Y donde el bosque no solamente es para conservar, sino también es una alternativa de desarrollo económico. Y eso yo creo que es bien importante que todos, todas aquí en Puerto Rico, empecemos a cambiar nuestra mentalidad y verlo de esa manera. Fíjate que a pesar de todo lo que ha ocurrido en nuestra isla, a pesar de los cambios de paradigma de conservación y a pesar de los distintos discursos que ha habido a través de los años, se ha mantenido ese espacio y se ha mantenido ese espacio con un tipo de manejo específico. Y entonces eso es lo que es bien bonito del Bosque Modelo, que ahora tenemos la oportunidad de valorarlo y validarlo y entonces propagarlo. El Bosque Modelo es un área amplia con múltiples usos, desde agricultura, turismo, comercio, industria, hasta espacios urbanos. Hay algunos Bosques Modelo donde el espacio urbano es parte del Bosque Modelo y lo que se quiere ver es un fomentar ahí, dentro de ese espacio, proyectos modelo, por ende el nombre modelo, que ayude a fomentar la conservación de la naturaleza a la misma vez que el desarrollo socioeconómico. El interés por el concepto de Bosque Modelo fue en aumento y fue entonces cuando se radicó el proyecto 1635 de la Cámara de Representantes que designa unas 390 mil cuerdas de terreno en 31 municipios como el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico. El proyecto se convirtió en ley en noviembre de 2014 y creó historia, siendo Puerto Rico el primer país que eleva a jerarquía de ley los principios del Bosque Modelo. La ley establece una mesa multisectorial para la toma de decisiones y un fideicomiso que manejará los fondos que se reciban. La mesa sectorial es la que va a coordinar con la oficina del Bosque Modelo para la implementación de todos los proyectos que ha identificado la misma mesa. Es decir, la mesa está compuesta por la comunidad. Y la comunidad es la gente que vive aquí, la gente que trabaja aquí o la gente que tiene algún interés. Obviamente tenemos gente que físicamente no vive aquí, pero tiene su interés. Nosotros encontramos tangencia entre nuestro trabajo de educación y de desarrollo agrícola con el desarrollo agrícola que permite el desarrollo también de los bosques modelos. Porque los bosques modelos tienen áreas de desarrollo no solamente forestal, sino que se combina con otras actividades, entre ellas la agricultura. Aquí tenemos gente, como dice el mismo nombre, de la organización multisectorial, de todos los diferentes campos que podríamos estar interesados, como la agricultura, la educación, la conservación, el turismo, la industria. Y todas estas personas nos sentamos en una mesa, que es de verdad lo importante del Bosque Modelo, es la conversación y la comunicación entre los componentes del bosque. No simplemente una cosa del gobierno, sino nosotros aquí, como habitantes, usuarios y beneficiarios del Bosque Modelo, cómo podemos mejorar la condición del bosque y mejorar nuestra condición a la misma vez. Todo dentro de una visión de un desarrollo sustentable y sostenible. Hay un artículo en la ley que crea lo que es un fideicomiso que permite que en los próximos cuatro años se establezca el fideicomiso del Bosque Modelo y lo saque fuera de lo que es la política de gobernanza tradicional de cada cuatro años de un cambio de gobierno. En términos de política pública, los miembros de la mesa y los miembros del fideicomiso que trabajan en este Bosque Modelo son los que van a establecer la política pública. Y el fideicomiso se va montando para entonces ir reinvirtiendo dentro de la comunidad. Más allá de eso, tenemos entonces para solicitud de propuestas y para poder recibir donativos. Ahora mismo ya estamos pensando en las distintas propuestas que podemos empezar a solicitar para tener personas que acompañen a la mesa multisectorial, trabajadores sociales que puedan estar con nosotros. Habíamos pensado, por ejemplo, personal administrativo que pueda dar apoyo, personal que dé acompañamiento en incubadoras de microempresas. Todas esas áreas que podemos entonces, sabemos que hay distintas fundaciones y distintos grupos que ayudan a dar apoyo a esas iniciativas y vamos a solicitar donativos para eso. La ley que creó el Bosque Modelo de Puerto Rico también llama a la elaboración de un plan estratégico que surge de la mesa multisectorial. El Bosque Modelo de Puerto Rico presenta un cambio en la mentalidad del ser humano hacia la naturaleza, una fusión entre ambos y, por ende, una diferencia en la toma de decisiones. Siempre vigilando la integridad del bosque, se proyecta coordinar rutas turísticas como la ruta taína que comprende un corredor natural. Y no solo lo vemos como lugares puntuales que vamos a visitar, sino empezar a crear una red de veredas nacional donde conectemos Cueva del Indio en Arecibo, entonces que puedan ir caminando hasta llegar a Tutuado, conocer el Parque Ceremonial de Caguana, entonces poder visitar la Cueva Ventana, después ir a Junta a conocer las distintas plazas ceremoniales que hay allá, llegando hasta Tibes en Ponce. Así que imagínense esa conexión extraordinaria a través de todos estos atractivos y que en cada punto tengan restaurantes, lugares donde pueden comprar recuerdos, recordatorios de lo que fue la visita, a la misma vez hospedarse tanto en Bear and Breakfast como en pequeños hoteles o en ecospederías a través de toda esta zona. Tenemos que reconocer todos los actores que inciden. Entre actores está la academia que ha estado participando, está el gobierno, están las comunidades, están dentro de las comunidades grupos más organizados, grupos en proceso de organización, cooperativas, la parte también privada. Y entonces dentro de esa mesa de concertación que ya está convocada, ya está formada, posiblemente todavía tiene que pasar por unos ajustes adicionales, establecer un mecanismo de diálogo y de agenda común. Esos serían los próximos pasos dentro del bosque modelo y también dentro de esto escoger unos temas particulares como lo que se está discutiendo actualmente como parte de los visitantes de la red. Quizás el contacto con el bosque es lo que nos hace falta para entender que el vínculo entre el hombre y la naturaleza es inherente. Solo hay que abrir bien los sentidos. Si me acompañan, verán de que les hablo. Muchos admiran, contemplan, y se maravillan con el mundo natural que nos rodea. Ese balance perfecto cuyo equilibrio es frágil no nos separa de la naturaleza. El contacto directo nos lleva a entender más que lo que nos rodea está vinculado y las decisiones que tomamos afecta a todo. Basado en la educación y el entendimiento, es que existen los bosques escuela. En Alemania hay mil escuelas en el bosque, en Escandinavia doscientas. De igual forma España tiene bosques escuela y es que este concepto de impartir clases al aire libre ha sido muy exitoso y es ejemplo vivo de la ejecución de lo que es un bosque modelo. Puerto Rico cuenta con su bosque escuela llamado La Olimpia, Ariel Mazol de Ya. En estas 150 cuerdas de terreno se funden el conocimiento y la naturaleza. Los salones fueron creados por la Madre Tierra y además de impartir clases, se usan para recorridos educativos. En ese recorrido que hicimos, nos dimos cuenta que el aprendizaje es tanto para el estudiante como para el maestro. Interesante el salón, ¿verdad? El aire libre, el techo es el cielo. Cuando se ofrecen cursos específicos, aquí hablamos sobre los distintos tipos de terrenos, ese es el tema que se toca. Yo les voy a resumir con que Puerto Rico, con lo pequeños que somos, tenemos básicamente todos los terrenos que existen en el mundo. Son 31 tipos de terrenos y nosotros tenemos 29. Lo que nos faltaría sería desierto y el hielo. Todo lo demás lo tenemos. Si nos fijamos, la roca, tipo de musgo, ha hecho un trabajo maravilloso a través de los millones de años. Se encarga de descomponer la roca y de esa forma se originan todos los tipos de terrenos. Y ahora nos encontramos en un salón bien particular. ¿De qué se trata? Salón de ciencia, equivalente a un salón de ciencia, pero mejorado. El salón de los hongos. Estudiamos a profundidad lo que son los hongos. Cuando vienen recorridos, damos un resumen básico. Los hongos sabemos que son descomponedores, pero también cumplen una misión maravillosa que todos ignoramos. Si estudiamos por parte de los hongos, lo que vendría siendo el micelio, suelta una espora microscópica que comunica esta zona del bosque con la cima de la montaña en microsegundos. Eso es un Wi-Fi perfecto. Cuando vienen los niños aquí, yo les digo que esa es la magia del bosque. Cuando vienen personas creyentes, les digo, ese es el poder de Dios. Vamos al salón de nuestro tiempo geológico a la Roca Madre. Vamos. Le llamamos la Roca Madre porque pertenece a los batolitos. Te voy a explicar. Nuestro planeta tiene 34 mil millones de años. Nosotros como isla nacimos, vamos a decir que el otro día, hace unos 500 millones de años, cuando las placas chocan, este es súper volcán. De esa forma se origina Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Puerto Rico, a diferencia de Cuba y Santo Domingo, nosotros fuimos creciendo gradualmente. En el origen, al principio, nosotros fuimos una roca. Vamos a utilizar esta roca como ejemplo y le vamos a llamar el batolito de San Lorenzo, que vendría siendo esta área desde Peñuelas a Mayagüez. Esa es la parte más vieja de nuestra isla. Vamos a decir que 250 millones de años después, con un temblor, se levanta otra roca y se detiene justo al lado de esa, este otro batolito. Le decimos el batolito de Utuado. Esta roca en su base está integrada a los batolitos de Utuado. La cascada que tenemos aquí en el bosque también pertenece a los batolitos de Utuado. Inclusive aquí en Anjuntas hay unas piscinas naturales, una cascada que le dicen el charco del ataúd, también pertenece a los batolitos de Utuado. Nos encontramos en el salón donde se estudia a profundidad lo que son cuencas hidrográficas. Este salón lo diseñaron los estudiantes del Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica. Pero justo ayer había un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, también de Arquitectura. Y le están jugando con el concepto de los gaviones de integrarles llantas, reciclando. Como cada salón representa un tema en particular que se relaciona a la materia enseñada, eso permite la sincronía de todos los sentidos en esa enseñanza. En nuestro camino pudimos presenciar un recorrido con estudiantes y su interacción con el proceso educativo y la naturaleza, llevando a la acción el concepto del bosque modelo. Cuando baja, entonces cae por la raíz, pasa por la raíz de las plantas y de los árboles, que eso se llama percolar, ¿verdad? Percolar. Cuando usted echa agua en un colador, ¿qué pasa? Se cuela, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tú lo echas por aquí y sale por dónde? Y sale por la América. Exacto, ¿verdad? Por los huequitos. Pues algo así, ¿verdad? Pasan también por los árboles. Esta es la representación de un lugar como, por ejemplo, el estacionamiento de plazas Las Américas. Para tomar un ejemplo, ¿verdad? Que no hay nada. Lo que hay es cemento, ¿verdad? Pues entonces, está lloviendo. Voy echando el agua. Está lloviendo. Échala toda, échala toda, sin miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué observan? Está lloviendo agua. Ajá, ¿cómo bajó el agua tan pronto cayó la lluvia? Pero, ¿cómo bajó? Rápidamente. Rápidamente, ¿verdad? Entonces, cuando, eso es lo que pasa, cuando llueve en lugares donde no hay vegetación, ¿verdad? Donde no hay plantas, donde no hay árboles, el agua, cuando cae, así mismo, baja inmediatamente, corre inmediatamente, pero se lleva todo lo que también está en su paso inmediatamente, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Este es un lugar donde se, ¿sé? Eliminó toda la vegetación y solamente hay tierra. Se desforestó. ¿Qué pasó? Ajá. Hablen sin miedo, sin miedo. Sin toda la tierra. Exacto, se deslizó la tierra con el agua, ¿verdad? Y entonces, ese fango, cuando eso pasa, en los lugares que están deforestados, llega a los ríos, entonces, ocupa el espacio donde están los ríos, llega a los lagos, ocupa el espacio donde debe estar el agua y eso evita a que entonces también el agua se pueda almacenar propiamente, ¿verdad? En los ríos y en los lagos. Ahora, está lloviendo aquí en el bosque. Está lloviendo aquí en el bosque, baja poco a poco, lentamente, ¿verdad? que es la forma apropiada como debe pasar, ¿por qué? Porque pasó percolada, ¿verdad? Pasó filtrada por los árboles, por las plantas y eso evita que baje la sedimentación, ¿verdad? Que baje tierra, que baje más filtrada, mejor calidad del agua como aquí en el bosque La Olimpia. El salón del agua, donde se estudia el agua a profundidad, el pH del agua, el nivel de turbiedad, la calcificación, todos esos detalles. Pero dentro del recorrido, más bien, lo utilizo como un espacio de meditación para crear conciencia. Siento a los muchachos aquí y les digo, vamos a hacer silencio. Me van a decir ¿qué escuchan en primer plano? ¿Qué escuchan en segundo plano? ¿Y qué escuchan en tercer plano? Vamos a auditivamente a verlo en tres planos. Primero, segundo y tercero. Yo escucho esa gotita. Primer plano. Segundo plano, el río porque es más fuerte. Y en tercer plano, pues el bosque. Pero estamos escuchando agua, agua. y les pregunto ¿qué es el agua para ustedes? ¿Vida? Ah, vida. No me dicen H2O. La vida es un elemento, ¿verdad? Es un recurso que nos garantiza la vida a nosotros y a todos los organismos vivos en el planeta. Todos estos bosques, toda esta naturaleza, nos permitió a nosotros tener en todo momento agua. El bosque nunca, en el bosque nunca se hizo el agua. Siempre en ese río que ustedes escuchan, tan armonioso y tan melodioso, siempre estuvo así. Siempre estuvo con agua. Y nosotros, acá en la montaña, nos sufrimos de esa sequía. ¿Vieron la importancia? Bueno, para mí es una gran satisfacción, es un gran privilegio que hemos tenido en poder brindar con la misma naturaleza. Pues, no diría clase, pero sí, por lo menos, educar un poco, ¿verdad? Dentro de lo que podemos a estos niños. Pero más que nada, pues, ver las... Mi satisfacción grande es que ellos puedan comprenderlo, que ellos puedan comprenderlo, que puedan palparlo, vivirlo, como los ejercicios, ¿verdad? Que les ponemos ellos a practicar para que puedan entender mejor lo que es la naturaleza, el beneficio de nuestra naturaleza, de nuestro pueblo. Y esto es excelente. Yo soy maestra de inglés, pero dentro de la clase de inglés, pues yo integro lo que es la ciencia, los estudios sociales y lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, trato de traer un poco de todo y concientizar a mis niños de lo que tiene que ver todo con el medio ambiente. ¿Por qué crees que es bueno esto para los estudiantes? Porque ellos aprenden a cómo preservar y cómo apreciar lo que la naturaleza nos da y cómo bregar entonces en términos de ellas sin dañarla. Yo espero aquí futuros biólogos, ambientalistas, maestros, ¿verdad que sí? Por allí veo un chico que dijo que era biólogo, que iba a ser biólogo porque le gusta la naturaleza. Así que pues esas son mis esperanzas, que ellos puedan sobre todo aprender a conservar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, que es vida para todos. Y hay un proceso de aprendizaje. Y te digo que es un modelo de transformación porque evoluciona todo el mundo. y el bosque también sabe que tiene una gente que podrían hacerle daño, pero podemos superarlo. Y esto ha pasado ya. El bosque de escuela es un excelente ejemplo de lo que debe ser el concepto del bosque modelo consumando el balance entre las actividades humanas y el bosque. Quizás este concepto es lo que siempre debió existir, aunque para cambiar hay que aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!